¡Vamos! ¡Vamos! Estamos muy agradecidos con Fomento Social Banamex, con el apoyo por supuesto de la Fundación Alfredo Harp, el ejemplo de nuestro director y nuestro presidente, don Alfredo Harp. Y bueno, una parte de todo lo que un equipo completo tiene que hacer es la parte social y la verdad nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de saber y de decir que en Diablos Rojos el factor humano es un factor esencial entre los jugadores. Está funcionando muy bien a nivel nacional el programa de un hit, un árbol. Diablos pone el ejemplo con la visita el día de hoy a dos demarcaciones y además es un proyecto que va a repercutir de forma favorable a 16 ciudades del país. Estamos convencidos de que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de que no nada más es un solo lugar que se va a ver beneficiados, sino las 16 plazas de los 16 equipos que conformamos la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a tener la fortuna de contar con este apoyo de la Fundación Alfredo Harp. Creo que es un gran ejemplo para que se nos unan empresarios, gente de otros medios e incluso la misma sociedad de cada una de las ciudades para ayudar, para poner un granito de arena para ayudar a nuestro medio ambiente. ¡Gracias! Bueno, a mí me parece verdaderamente que este compromiso es un compromiso que va muy en serio. El señor Harp, presidente del Consejo de Fomento Social Banamex, junto con su fundación y con ustedes, se ha propuesto que en un tiempo no muy lejano puede existir el compromiso de todos nosotros juntos de estar sembrando un promedio de 50 millones de árboles al año. Se está trabajando en otras sentidos de la República, pero sabemos nosotros de la voluntad del jefe de gobierno por este tema tan sensible para la Ciudad de México, especialmente porque el agua cada día va a ser un tema mucho más difícil. La educación para conservar esto, para que los muchachos siembren, para que en un momento dado puedan visitar también el área metropolitana, donde llevamos ya muchos años trabajando por la reforestación. Y como decía, han sido más de 5 millones de árboles los que se han sembrado. Este viernes estuvimos, este sábado estuvimos sembrando 6 mil árboles con el voluntariado cerca del Nevado de Toluca. Y creo que si sumamos esfuerzos con el regente, con las delegaciones y todo, y con los Diablos Rojos de México, podremos verdaderamente estar a la altura de las circunstancias.